¡Suscríbete al canal! 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 La poción gris. Vale, arco nuevo. Nice. Ardiente, creo. ¿Ponía ardiente? Ay, Geriel, qué malo eres, pelotudo de los cojones. Qué difícil es este juego. ¿Qué pasa? Finalmente lo acabé. Le he dado un par de vueltas. Pero va a estar funcionando bien de nuevo. Voy a tener que parar a sentarme un rato. Antes de salir de nuevo en el desierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa estatua que ha creado ahí? Cristal de Liparita. Entraga el diario, a verlo. La activación del cristal de Liparita hará que la entrada se bloquee después de que entres en las cuevas. Esto evitará que cualquier otro aventurero te siga y te cause problemas. Sin embargo, puede que haya aventureros en las cuevas antes de que entres. Bueno, ahora voy a dejarlo así hasta que me expliquéis la utilidad de que no entre nadie más. Supongo que tendrá que... Habrá algún tipo de utilidad, ¿no? El hecho de que no entre nadie a molestarte. Hostias. ¿Te robarán el botín o algo? Me he caído ahí y ya no puedo cogerlo de la... ¿Por qué me pegan? Me muero, me muero. Nah, no me muero, soy buenísimo. Guay, arriba me estoy dejando un montón de cosas, tío. ¡No! Creo que me voy al hoyo, ¿eh? Otra vez. Me gustaría poder matar a un que sea el primer boss. La verdad. Me haría ilusión. Bolsa de veneno. Una potia azul. Cuarenta y uno. ¿Esto para qué era? Impregna tus diez próximos proyectiles con veneno. ¡Guau! Arma cuerpo. El daño infligido por el bastón de Yaluston. Aumenta todo tu daño mágico. El daño hecho contra esa arma carga un daño... Y el chistro se ha traído combinado. Bla, bla, bla. No. Menos veinte. ¡Ojo! ¿Y ese corazón? Orbea ascensión. ¿Esto qué hacía el orbea ascensión? Eh, el corazón no me ha dado nada. Tu número de saltos en uno. ¡Ojo! Eso está guapo. Se puede consumir para recuperar el ambiente de salud. ¿Y si lo gasto aquí? Bendición de no sé qué. Santuario de sangre. A ver. Estos santuarios demoníacos te consideran una bendición demoníaca al azar. Ha costado un poco de tu... Preciosa sala. Te da un pequeño espíritu demoníaco que dispara tus objetivos. ¡Ojo! Ah, pues ya puedo llegar aquí arriba, ¿no? Siete de vida estoy, ¿sabes? Porque, escúchame, eh... Los enemigos no sueltan vida. En este juego no hay... Recuperación de vida de ninguna forma. Salvo que la lute es. Pregunto, ¿sabes? Desde el desconocimiento... Eh, una cajita. Veneno ácido. Recibe veinte puntos de daño. Tiene siete de vida, ¿sabes? Vamos a verlo e intentar. ¡Ojo! Camisa de forastero. Escúchame, ¿solo se desbloquean prendas de vestimenta? Ahí va. Van ocurriendo cosas, ¿eh? Cada vez que vengo ocurre algo. Progreso. Ah, mira. Aventurero 80%, adquiero 20%. Ah, de lo utilizado. ¿Solo se desbloquean prendas de ropa? No se desbloquean objetos nuevos o algo así. ¡Joder! Este es el de vida, ¿no? Otra vez. Que no quiero perder tanta vida. Flecha divisora. Tus siguientes cinco ataques de distancia dispararán... Vale. Para un boss, supongo, ¿no? Las pociones pueden ser sacrificadas en los santuarios para reducir su coste en un 20%. Dardos no sé qué. Puede ser mejorado situándolo en un altar. El altar se destruye en el proceso. ¿Qué tipo de altar? ¡Wow! Estos dardos quitan muchísimo, ¿eh? Estos dardos quitan muchísimo. Látigo. Arma cuerpo a cuerpo. Un cordón de cuero. Un orden de su cuerpo. Espacio para anillos. Espacio para anillos. ¡Espacio para anillos! Trampa de pincho. ¡Eh! Voy fuerte, ¿eh? ¿Cómo que? Tarta, no sé qué. Comer para recuperar 15 de salud. ¡10 de salud máxima! Solo P. ¡Quita bobo! Vale. Qué chulo es este juego, tío. ¡Eh! Me gustaría entrar ahí. ¿Hay alguna forma de entrar ahí? ¿Tengo bombas o algo? Sí, tengo bombas, pero ya no puedo subir. Me he caído. Y F. ¡Wow! ¡Estos dardos meten muchísimo! ¿Pero tienen alguna desventaja? 14 a 16. Es que hace casi el doble. Bueno, el doble tampoco. 12 a 14. 4 a 6. O sea, lo que quita el arco, chaval. Toma. Bobo. ¿Esto qué es? Espada carmesí. Recuperar 3 de salud con cada muerte usando esta espada. Creo que merece la pena, ¿no? Aunque haga menos daño, merece la pena, yo creo. Vale, ¿esto qué es? Bendición elemental. Bendición de la espada maestra. Bendición tenaz. A ver esto. Los ataques cuerpo a cuerpo le hacen proyectiles de fuego. Tienes más... ¡Gol! ¿Poectiles de fuego? Bueno, esto de proyectiles de fuego tiene poco, ¿eh? Qué chulo. Bendición de la embestida. Eh, no vi que cogí. ¿Cómo puedo ver las bendiciones que tengo aquí? Hijo de puta. Vale. Joder, si me pongo en pausa. Los objetos mágicos se cargan un 30% más rápido. Ah, un poco chustilla, ¿no? Un runa del escudo. ¿Qué? Quitó muchísimo con el arco, ¿eh? Bueno, arco. Qué chula la espada esta, me encanta. ¿Hay algo más? No. A ver, ¿habitaciones secretas? Tesoros ocultos o algo así. Eh, anillo. Anillo. No quiero que me dé la bomba esa, ¿eh? Wow. Vale, es que cogí. Un anillo de oro con una gema esmeralda. Más daño a cubro a cuerpo, más distancia. Uh, qué guapo, tío. Coño. Joder, es que no les veo venir, tío. Me pongo a leer las cosas. No sé en qué momento llegan. Otro anillo. Tres años cuerpo a cuerpo, más 10% resistencia al daño, menos 5 años mágicos, menos 20% de velocidad de distancia. Ya, no. Oye, ¿y no hay una especie de tienda? ¿No habrá una especie de tienda en el juego? Lo que pego, ¿eh? De locos, tío. Bomba lapa de esas. En estos altares se podía mejorar... Eh, ahí hay un señor. Aquí se podían mejorar objetos, ¿verdad? Espérate. O sea, ¿yo puedo hacer esto? ¿Cómo se soltaba? Dios bendito. ¿Me lo he mejorado? 15, 6, 18. 12 años mágicos, 10% de velocidad cuerpo a cuerpo, un espacio para anillos. Esto es una mierda, coño. ¿Cómo puedo equiparlo? Bueno, da igual. Lo bueno es que me ha aumentado el daño, pero todo lo que me da es basura, ¿no? Daño cuerpo a cuerpo. 21, quita esto, Dios santo. Ups. Huevo conservado, ¿esto qué es, gente? Comer para recuperar 20 de salud. 5 de salud máximo. Huele a podrido, pero estas cosas duran para siempre. Vale. A ver si es que tengo tantas cosas en el inventario. Las, quería matar al bobo ese. O sea, tengo tantas cosas aquí que quiero deshacerme de ellas. Mierda. No. 5 putas de daño a cualquier atacante cuerpo a cuerpo. Lo cogí sin querer, ¿eh? Los ataques cuerpo a cuerpo maldicieron los objetivos, causando daño en el tiempo. Qué guapo. Carne, vale. Joder. Matar a dos enemigos es aumentar tu salud máxima en uno. ¿Qué le pasa? Está como enfadado. Ah, es la maldición esa del objeto, ¿no? Hostias. ¿Qué era? ¿Qué era? Era una maldición. Era una bendición, creo. Bueno, bendición. Era una de las cosas que cogí, creo. 14 a 16, ¿eh? Qué rápida es. Quita muchísimo esta hacha. Velocidad medio. Espacio para anillos. Eh, creo que me pondré esto simplemente por la reducción de daño, ¿no? Pierdo mucha velocidad de ataque. Pero no importa. Tengo mucha reducción. 20% de reducción al daño, ¿sabes? Qué falso. Qué falso, tío. Qué falso, coño. Lo que necesito es que con esta carmesí más 5 pone. Y esto pone... ¡Lul! ¿Qué haces, bobo? No me, no... No me mates a los bichos que son míos. Casi me curo, tonto de los cojones. Zumo de mojo. Vale, ¿qué me han dado? Me han dado muchas cosas, ¿eh? Equipable. 5 años cuerpo a cuerpo, menos 5 años mágico, menos 30% de velocidad de distancia. La Virgen. Usable. Aumenta tu velocidad y el daño potencial al tiempo que te vuelve ligeramente más vulnerable. Menos 10 salud máxima. ¿Y esto qué es? ¿Durante una habitación o algo? Con esto me curo, con esto me curo. ¡Mierda! No tuve que haberlo tomado. Vale. Creo que voy preparado, ¿verdad? ¿Tengo bombas? No. ¿Cómo pongo la trampa esa? Ah, ya la he puesto. Vale, creo que voy bastante fuerte, ¿no? Para matar al boss. ¡Ey, tengo un colega! ¡Ah, este es nuevo! El Raid de las cenizas. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escúchame. Estos opos son una espumada, ¿eh? Te reviento, cabrón. Se me atacan entre ellos. Buena. Ay, perdón. Mierda. Toma, chaval. ¿Cómo? ¿Es una broma o qué? Dios, la que le he dado, chaval. Los más duros caerán. Puedes equiparte un objeto mágico adicional. ¡La que le he dado! Vale, ¿qué más tengo? Lanzable, explot. Vale, esto es lanzable. ¿Qué más me ha dado? Te transporta de nuevo hasta la parte superior del nivel actual. Eso está guay. Anilla obsidiana. 10% de resistencia al daño, vale. Creo que me pondré la espada del carmesí para recuperar vida ahora en el siguiente nivel. ¡Qué guapo! ¡Qué paliza le he metido, ¿no? Templo antiguo, nivel 3. Guau, que le estamos llegando. ¡Eh! Lore. A ver, las cuevas. Oscuras, sucias, llenas de viles criaturas que han hecho de ella su hogar. A esta profundidad la cueva parece similar a cualquier otra cueva. Debes profundizar más para destruir los misterios que alberga. ¿Templo antiguo? Las ruinas de una antigua civilización descansan bajo tierra. El templo está todavía habitado, pero no tiene el mismo aire de sofisticación que una vez tuvo. ¿Qué hay? ¿Tres, cuatro, cinco...? ¿Hay seis niveles, o qué? No sé qué es este bicho, ¿eh? Vale. Voy lentísimo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Ah, perdón. El ataque a distancia es súper lento. ¡Uh! El palo este que nos aumentaba la vida máxima. Coño. Un siélago este, los cojones. Marca de fuego. Anillo esmeralda. Anillo esmeralda era el bueno, ¿no? El que me aumentaba todo. Sí. Cinco salud máximo y tal. Voy a ponérmelo. Eh, vale. Esto era... Eh, ¿puedes equiparte báculo y... ¿What? Dos de año mágico. Me la he jugado comiéndome eso, ¿eh? Otro anillo de obsidiana. Ah, lo he perdido porque me he quitado el hacha. Es verdad. Es verdad. Cabrón. Joder. Runar el demonio. ¿Esto qué es? Te roba 10 de salud, pero aumenta tu salud máxima en 20. Creo que es worth. ¿Cómo hago esto? Vale, puede ser esto, ¿no? ¡Joder, tío! Te lo juro, ¿eh? Me cuesta un montón. No, no sé utilizar estas mierdas. Dámelo ha murfeado. Vale. Limo, gran limo, me da igual. Espera 10 segundos antes de atacar y tu siguiente ataque hará 1000% de daño. A ver. En función de la furia. 1000%, ¿hola? Mierda. Dios santo. Pues era verdad. O sea, espero aquí un poco. 1000%. Eso es mucho por ciento, ¿eh? ¡Dios! Reto completando. Tratante de daño. Hace más de 200 años un solo impacto. Recompensa me ha dado un chaleco o algo. Se les ha ido la olla, ¿no? Ah, vale, ya entiendo por qué es malo que haya gente aquí. Me matan a los enemigos y los enemigos los quiero yo para curarme, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es esto? Recuperar una de salud por muerte, por magia, fuego y veneno. Está guay. Pero creo que creo que no tengo ninguno de esos modificadores. Vale. A estos a distancia prefiero matarlos así. ¿Eh? ¿Qué es ese templo? Tarte a ti, Belri. ¡Ah! Esto me da vida. ¿Os acordáis? Y me aumenta también. ¿Por qué huyes de mí, loco? ¿Vale? Gente, me noto fuerte, ¿eh? Me noto bastante fuerte. ¡Eh! No sé qué he cogido. No me he dado cuenta. Los ataques cuerpo a cuerpo disparan proyectiles de fuego que tienen 50 puntos de salud. Vale. ¡Uh! No me he dado cuenta que había bendiciones ahí por coger, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué pálizas les he metido? Vale. Estoy a tope de vida. Voy a ponerme otra vez esto. ¿Y esto qué era? Cuando es lanzado creo que es una pequeña explosión que suspende a las entidades cercanas. Va lanzando no sé cuánto. Me da miedo tomarme esto, ¿eh? Que no quiero que se me jode la rune, loco. ¡Eh! ¡Hay un arco arriba! ¡De veneno! Voy a intentar cogerlo. ¡Ah! ¡Que me está atacando el bobo este! Pensé que era un colega. Me cago en mi putísima vida. Vaya por Dios. Me acabo de quitar 80 de vida en los pinchos, tío. Nada, es para carmense otra vez. ¡Ay, genio! ¡Qué tonto eres, tío! Dios bendito, ¿no? ¡Coño! ¡Coño! ¿Se va a morir ese bicho? Me da miedo, ¿eh? Vale, he muerto. ¡Uf! La recuperarme la vi otra vez. Vale, con calmita. Me están dando muchas pociones, pero me da miedo usarlas. Vale. ¡Guerrero hobgoblin! Tengo con esos, ¿eh? Mierda. Estoy jodido, ¿eh? ¡Coño! Vale. Banda esmeralda. ¿Qué es? Dos daños a distancia y uno retroceso a distancia. ¡Vas aquí! ¡Wow! Vale, aquí podemos hacer cositas, ¿no? Podemos tirar, por ejemplo, este. Y... Y... Super anillo orco. Vale. Ganamos un espacio. Cuatro años cuerpo a cuerpo. Dos retroceso. Bien. Podemos tirar... Tenía dos anillos de obsidiana, ¿no? Ah, no. ¿Puedo tirar dos pociones? ¿Puedo tirar mis dos anillos de esmeralda? Súper anillo de esmeralda. ¿Qué me da? Dos a todo. Diez a luz máxima. Vale. Voy a quipar la banda esta, pues para tenerla ahí. ¿Qué más podría poner aquí? Nada más, ¿no? Pues tengo que tirar dos objetos iguales. ¿Las pociones no funcionan si las tiro aquí? No. Vale. Este templo mola un montón, ¿eh? Dios, qué hostia, hermano. Voy a esperar a que se recargue para matar a estos de abajo. Atentos, ¿eh? ¿Cuántos he matado ahí? Vale. ¿El bufo? Ahí. Coño, como me lo han parado, ¿no? Nice. Vale, perfecto, ¿no? Logro es bloqueado. Fuerza bruta. Otra poción verde. Pluma dorada, dámela. No sé para qué es. Vale. ¿Qué es la pluma dorada? Una elegante pluma de oro que te da una gran sensación de ligereza. Al usar, aumenta normalmente la fuerza de tu próximo salto. Me flipa la bendición esta, ¿eh? Guantelete no sé qué. ¿Qué es la pluma dorada? Eh, dos guanteletes. Podemos ponerlo arriba. Ahora viene vos, ¿no? Guantelete, guantelete. ¿Qué hace esto? Un guante descomunalmente grande. ¡Oh, Dios! 27-29. Crea un gran puño espectacular. ¡Hostias! A verlo. Ah, vale. Es un hechizo. Creí que era para pegar con él. Me he emocionado. Brebaje, no sé qué. Palo afilado. Una tartita. Una tartita. Cuidado los pinchos. Cuidado los pinchos. Coño. Dios, me metió en un lío que te cagas ahí, ¿eh? Se me ha ido la olla. Este era el de vida, ¿no? Ah, no. Este me pide oro. Me curaba toda la vida. Gracias. Gracias. Qué juegazo, coño. Brebaje de batalla. Tengo dos brebajes de batalla. Palo afilado. ¿Otra vez esto? Lo que no sé si esa poción era permanente o qué. ¿Me tomo las pociones? Y vulnerabilidad. Hola. Dos cuerpos, cuerpo. Ah, me lo he... Me lo he enseñado el daño. ¿Para qué te voy a dar? ¿Cuánto le he quitado? Trescientos. ¿Quieres venir aquí? Ahí está. Vale, ahora puedo ponerme el hacha otra vez. Me sobran huecos para anillos, ¿eh? Pero es que tengo tantas cosas aquí que puedo tirar y tal que... Me estresa, loco. Madre de Jesús. ¿A sobrevivir o de la hostia que le he dado? Me estoy viniendo arriba. Y me lo están explicando, ¿eh? De hecho, ahora creo que viene boss. Así que más cuidado. ¿Para dónde voy a ponerme el bufo? Hay un señor ahí atrapado, ¿eh? Lo que pego, ¿no? Poción púrpura. Más treinta. Qué maravilla. Vale, pues... ¿Esto qué era? ¿Alguna forma de acceder aquí? Esto no sé qué es. ¿Qué coño? ¿Qué me pasa? Vale. No, creo que no puedo acceder ahí de ninguna manera. No me quedan bombas ni nada, ¿no? Explota la entrada en contacto y continuamente causa daño. Vale. A ver esto. Ah, pero no rompe el escenario. No tengo nada, ¿no? Para romper el escenario ni nada. No. Sat, pues hay un bufo ahí, tío. Y un colega ahí atrapado. Eh, había un bicho, tío. Tiene que haberlo matado. Otro boss. Espérate. Iron face. La salvaje abominación, no sé qué. Espérate, ¿cómo me enfrento, tío? ¿Le acabo de quitar toda la vida de una hostia? Vale, por Dios. Me he pegado, tío. Muy difícil este boss, eh. Tengo ni puta idea de cómo hacer esto bien. No cambies de forma, porfa. No cambies de forma, no cambies de forma, no cambies de forma. Bueno, también porque me he empeñado en pegarle cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Igual si me hubiese centrado en pegarle a distancia, ya está. Generosidad. Tesla. Creo un espectro fantasmal que te sigue. Impresiónalo y puede que te demuestre su generosidad. ¿Cómo? Una vez cada 10 segundos disparas un rayo al utilizar tu arma a distancia. ¿Cómo lo impresiono? Láser abandonada. La selva perdida cuenta con una gran variedad de vidas vegetal. Sus senderos retorcidos te conducen a través de la selva solo para descubrir criaturas aún más viles que asechan a las profundidades. Vale, necesito la espada carmesí. ¡Coño! ¿Qué es eso? Me cago en mi muchísima vida. Me muero, me muero. Aquí ya empiezo a haber enemigos más raros y... ¡Joder! Vale. ¿Este diablillo es malo? ¿De qué vas no me parre, loco? Vale, se ha muerto. Esto me daba 10 de vida... 20 de vida máxima a cambio de vida. ¡Powizzer! Me andé pulsado para cargar a Powizzer. ¡Hostias! Anillo de la aflicción. 50 años de fuego, veneno, herida, 2 años mágico. ¡Eh! ¡Momento! Me falta un anillo. ¿Qué ha pasado? ¿Me falta un anillo? ¿Y mi anillo, gente? ¿Me lo han quitado? ¿Me faltaba el super anillo esmeralda? ¿A dónde ha ido mi anillo esmeralda? Ah, míralo, aquí está. Ah, es de orco. Vale, eh... Esto me quita 10 de vida. No puedo. Reduce la resistencia al daño un 10%. Reduce la resistencia al da... Ah, no, no, no. Esto es una mierda, fuera. Me quiero tirar ahí, eh. Pero, ¿a qué voy a comer polla? Nah, me he marcado. ¿Estoy con la espacar, Messi? Sí. Ah, perfecto. Me he caído en unos pins, no te creo. Tío, iba brutal. Bueno, he matado dos bosses, coño. Rasgo vampiro. He desbloqueado una prenda y algo, no sé qué era. Ostias. He ido increíble, eh. He hecho una run brutal. Qué pena. Me he pinchado ahí. Tenía... Buah, qué guapo, tú. Bueno, dos bosses menos, ¿no? Chicos, dadme consejitos. Por si me he dejado algo, si me he pasado algo, o si podía haber hecho algo mejor. Nos vemos, chao. Corriónrea. No. 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 No.